Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar por la fecha número 16 el equipo de Lanús y el equipo de atlético de Rafaela en la fortaleza en el estadio Ciudad de Lanús en el horario de las 21.30, el partido tardecito, ¿no? Se tienen después de que ir a la casa a esa hora, mamá mía, ¿no? Así que dos equipos con muy diferentes realidades Rafaela está vigésimo sexto con 12 puntos y el equipo de Lanús está décimo tercero con 21 puntos dos realidades completamente diferentes así que veremos cómo le va a Lanús que es un equipo que puede ser animador y Rafaela en su trabajo por no estar en el fondo de la tabla, ¿no es cierto? El equipo de Lanús, el equipo de los mellizos va a alinear a Fernando Monetti, Carlos Araujo, Diego Barizone Diego Braguieri, Maximiliano Velázquez, Román Martínez, la nueva incorporación un jugador fundamental que le va a dar mucho juego en el medio Matías Frisler y Jorge Valdés Chamorro, Gonzalo Di Renzo, Lucas Melano y Oscar Junior Benítez recordemos que el Tlaucha Costa debe como, tiene que pagar como 300 partidos más o menos desde la, ¿cómo se dice? del torneo pasado y el equipo atlético de Rafaela, la crema va a ir con Carlos de Giorgi, Leandro Godoy, Sebastián Martínez, Germán Rey y Lucas Kruzky Germán Rodríguez Roja, Adrián del Polaco Bastía, Mateo Castellano y Gabriel Graciani que viene del rojo Ignacio Puseto y Franco Jomini los de Leandro Estrada, Cancha de Lanús como dijimos, Saúl Laverni, el árbitro en cuanto a los pronósticos de este partido es un 2-0 para el equipo de Lanús con goles de Lucas Melano y el otro lo puede llegar a ser Oscar Junior Benítez así que, ese es lo que nosotros vemos es un 2-0 que gana, por supuesto, Lanús y en Autores de los Goles vemos a esos dos como posibles anotadores a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos encontramos más tarde, gracias, chau